Yo, 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 yo Simplemente mis que montando Por ir viajando sin un lugar exacto Me perdí en mis conocimientos En el lapso de estar pensando Y la clase ya la perdí No, profe, si entendí Déjame, reviso mis aputes aquí Ya me acordé Soy un real rapero, lo sé I know, comienza la acción Me lanzo a la pista Me imagino bajando arriba güero Y llegando a hierbateros Improvisando rapero Caerme en la acera para agarrar terreno Una caída no me hace menos Menos mal trago mi casco Si no me hubiera roto algo por aquí abajo No tomo atajos, me gusta ir por la acera Atravesando personas al pasar Sin saber si me voy a estrellar Y lo termino haciendo En la vida de un skater Montando, rondando y sacándose la mierda Por ahí, pero tranquilo Valdrá la pena cuando llegues al lugar Te encuentro gratis Me encuentro con amigos en skate Aunque no paro con ellos siempre Me alejo temporalmente Tiempo para mí Ando chila así Tirándome un free Por ahí Jiji Déjame volver a mis pensamientos Si recuerdo donde me encuentro No recuerdo No pienso Llego a mi casa Cansado Después de un día atareado Y encuentro a pa'o Molesto Hijo, ¿dónde has estado? En la calle Rondando Medio muerto No sé si te has enterado Que te pedí permiso Temprano No, hijo No me acuerdo Bueno, padre Tampoco yo De la nada salgo corriendo A la calle Sin miedo A nadie Solo soy yo Y el aire Preso Porque soy freestyler Solo soy yo Mi skate Y el valle Me hace sentir alguien Sentir el aire De mi rostro Aunque mi ropa Era muy incómodo Pero sé que pasará Como este día Te está acabando Esto es solo un free Que me estoy tirando Así que habrá más Así es como termina Esta historia Y prospero Y espero Que te hayas sentido Identificado Que no importa tanto Si estás En todos lados Solo importa Que es Lo que estás montando Sentir la arena Lina en tus pies Sentir ese miedo Al caer No elegir Es ley Sentirte como el rey Si no te gusta No no te ve Solo sé que te la vías De un skater